Esa dotación de 11.000 millones de euros a cargo del presupuesto del 2008 con el objetivo de financiar las medidas que esperan crear 300.000 empleos. Escuchamos en estos momentos a Yusuf Bantoni Durán y Lleida, el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso. ...nuestra solidaridad con las personas todavía allí retenidas. Señor presidente del Gobierno, señorías, julio, septiembre, octubre y noviembre, esta es la cuarta comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para informar sobre la situación de la economía y sobre las medidas que es necesario acometer. El número de debates es, pues, un buen balance. Conceptualmente hemos logrado que el Gobierno pase de negar la crisis a afrontarla. Sin embargo, no estoy seguro que ello haya redundado todavía en la reorientación de la política económica que corresponde afrontar el Gobierno para corregir el difícil rumbo que ha tomado nuestra economía en los últimos meses. No pierdo la esperanza, señor presidente, de poder vislumbrar esa orientación, pero para que ello sea posible, el Gobierno debe poner orden en sus ideas, establecer las prioridades que hoy no tiene y ganar en pragmatismo, es decir, ganar en capacidad de ejecución de las medidas que acuerda. Insisto brevemente en este punto, puesto que sin la visualización global de la crisis, sin una planificación estratégica para hacerle frente, creo que este Gobierno se va a quedar gestionando un pupurri de medidas que con toda seguridad estarán diseñadas con buenas intenciones, pero inconexas entre ellas y con una probable efectividad bastante inútil. Le pongo un ejemplo. En su comparecencia de julio, usted, señor presidente, se esforzó en demostrar que padecíamos una desaceleración económica, sin estar en crisis. En septiembre ya aceptó la situación de crisis, si bien limitaba sus efectos a lo que pudiera ocurrir en el exterior. El mensaje que nos daba era que de aquí a unos meses, cuando se normalizara la situación de los mercados financieros exteriores, se normalizaría nuestra situación de crecimiento. Hoy su mensaje es más realista. La crisis es profunda y es preciso actuar. Para ello el Gobierno está dispuesto a liderar, dice, el impulso de la reactivación a través de la inversión y el gasto público. ¿Cuál es el problema? El problema es que el instrumento idóneo para articular el liderazgo del sector público respecto a la reactivación son los presupuestos. Pero no el proyecto de ley del Gobierno, este no sirve, es un proyecto del pasado, de la época de la desaceleración. Señor presidente... Un momento, señor Durán. Les ruego por cortesía con el orador tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones privadas. Adelante, señor Durán. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno, sus palabras en defensa del papel del sector público son positivas, pero sus decisiones en política presupuestaria son, a juicio de este grupo parlamentario, negativas. Armonice sus palabras con sus decisiones, ponga orden a sus prioridades y a las medidas que propone su Gobierno, recupere los presupuestos elaborados cuando padecíamos una simple desaceleración y rehágalos de acuerdo con sus actuales prioridades de hacer frente a la crisis. Lo primero, a juicio de este grupo, es tener claro el diagnóstico de la situación que vivimos. El libro de ruta que acompaña a los presupuestos no nos sirve. Nadie admite hoy que la economía vaya a crecer en el 2009 un 1%, ni que el par aumente solo hasta el 12,5%, ni que el déficit público se limite al 1,5% del PIB. ¿Dónde estamos, señor presidente? ¿Cuál es la previsión de la evolución de la economía española y del sector público en el 2009? El país necesita que el Gobierno haga un diagnóstico realista de la crisis y de los puntos fuertes y débiles que tenemos. Se lo pedimos en el mes de julio, en el mes de septiembre, en octubre, en el debate presupuestario y se lo repetimos hoy, ahora y aquí. No resulta serio ni da credibilidad aparecer cada viernes, hoy ya nos lo comprometió para mañana, después del Consejo de Ministros, con la propuesta de la semana. Necesitamos un plan de la legislatura, un plan diferente del que inicialmente nos planteó en el debate de investidura, un plan que supere la estrechez de miras del proyecto de ley de presupuestos. No se trata de hacer más de lo mismo, se trata de gobernar diferente porque la coyuntura es diferente. Se trata, por tanto, señor presidente, de articular un plan estratégico de legislatura para dar respuesta a la actual coyuntura. Y la respuesta tiene dos componentes, el externo y el interno, y dos escenarios distintos de actuación a corto y a largo plazo. Empecemos por el componente externo, que es el que mejor asume el Gobierno. Hay unos desequilibrios financieros internacionales que precipitan las actuales restricciones financieras que padecemos. Arreglar estos desequilibrios va mucho más allá de la capacidad de actuación de su Gobierno, por lo que es preciso coordinar actuaciones internacionales conjuntas. Hasta aquí estamos completamente de acuerdo, y no es interés de este grupo parlamentario analizar lo que básicamente está en manos de terceros, sino aquello que sí pueda, a nuestro juicio, resolver el Gobierno español. Hablemos de algo que sí podemos influir, y de lo que desde julio este grupo parlamentario viene insistiendo, que es la liquidez. La restricción del crédito es el condicionante inicial. Sin crédito, la actividad disminuye, baja la inversión, baja el consumo, deja de crearse empleo, se destruye. En este marco, la falta de horizontes invade el comportamiento habitual de los agentes económicos, presionando aún más sobre el descenso del consumo y de la inversión, agravando con ello la situación de la crisis. Es como una espiral descendente. ¿Cómo romper este proceso que la economía ha iniciado? El objetivo es potenciar el ciclo inverso, es decir, potenciar el ciclo virtuoso de liquidez y productividad que en julio ya este grupo parlamentario insistía. A corto plazo, urge actuar para favorecer la mejoría de la liquidez y para ello se requieren actuaciones monetarias, fiscales y presupuestarias. Las competencias monetarias corresponden al Banco Central Europeo, pero caben dos acciones inmediatas, señor presidente. Primero, insistir a este banco, sabiendo de su autonomía, para que baje los tipos de interés. Debe decirse al señor Trichet que hoy la inflación no es la consecuencia de un exceso de demanda, sino que es estructural y ello no se combate con tipos elevados de interés. Segundo, el Gobierno no dispone de competencias monetarias, pero sí que dispone de competencias crediticias y todo aquello que signifique estimular el crédito permite generar mayor riqueza. Nuestra propuesta, señor presidente, es potenciar el ICO, incluso mucho más de lo que ha empezado a hacer el Gobierno y para ello hará falta reestructurar y reforzar el ICO, otorgarle un papel instrumental nuclear para garantizar la liquidez del sistema y para garantizar que la financiación llegue a las empresas y a los consumidores, a una coyuntura económica nueva debe responderse con instrumentos económicos y financieros nuevos. La reestructuración y potenciación del ICO es una necesidad, tres condicionantes y tres concreciones para esa propuesta. Primero, el Gobierno debe plantear a las autoridades de la Unión Europea la emisión de un crédito concertado por parte de la propia Unión Europea que pueda ser distribuida a los diferentes países atendiendo la necesidad de liquidez. El destinatario de estos recursos en España debería ser el propio ICO. Segundo, visto el discutible resultado y discutible futuro, señor presidente, que puedan tener las subastas del Fondo para la Adquisición de Activos, cabe pensar en la posibilidad de que parte de estos fondos reviertan, señor presidente, parte de estos fondos, no sé si me está escuchando, reviertan también al ICO para fortalecer la línea de crédito a empresas y factores.